Propuestas de belleza y glamour para regalar a mamá en su día. Si es Roxana, bienvenidos a Peatonal Junín. Este fin de semana es muy especial porque justamente estamos recibiendo a todas las mamás correntinas y a los papás que vienen a buscar los regalos de eso que a mamá tanto le gusta, que lo van a encontrar por supuesto aquí en Peatonal Junín. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué ofrecen? Ofrecemos fragancias nacionales e importadas, cosmética de lujo, maquillaje y todos los tratamientos que a mamá le encantan y siempre lo vienen a buscar aquí a este lugar. La idea es que ese día y todos los días del año estemos lindas. Así es, queremos que todas nuestras mamás correntinas se vean súper hermosas como siempre con el mejor asesoramiento que brindamos aquí en Peatonal Junín. Y para quienes no compraron el regalito hay horarios especiales este fin de semana. Así es, este fin de semana vamos a estar atendiendo de 9 a 22 horas de corrido el día sábado y el día domingo de 10 y media a 13 y de 18 a 21 horas. Y bueno, de esta manera queremos asajar a todas las madres correntinas, saludar a todas las madres de la red, en especial a mi mamá Graciela y bueno, que pasen un hermoso día junto con su mejor regalo que está aquí en Peatonal Junín. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!